Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención que fueron liberadas cuatro mujeres que estaban secuestradas por el ELN en zona rural de Argelia, en Cauca. Freddy Calvache nos tiene los detalles, Freddy. Alejandra, pues se trata de cuatro mujeres, una de ellas en estado de embarazo, otra menor de edad, que permanecían desde hace dos meses en poder del ELN. Sus familiares habían pedido la mediación de la Defensoría del Pueblo y del Comité Internacional de la Cruz Roja, quienes lograron su liberación en las últimas horas sanas y salvas en zona rural del municipio de Argelia. Esto dijo el Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Camargo, frente a este tema de liberación. Se alegró el regreso a la libertad de cuatro mujeres que habían sido retenidas por el ELN en el Cauca hace aproximadamente dos meses, y entre las que se encontraba una en estado de embarazo y una menor de edad, quien inicia su proceso administrativo de restablecimiento de derechos con el ICBF. La gestión humanitaria que adelantaron nuestros funcionarios de la Regional Cauca a lo largo de este viernes, 24 de diciembre, contó con el apoyo de la personería de Argelia y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Reitero mi llamado a los grupos armados ilegales a garantizar el derecho a la libertad y a la dignidad humana de todas las personas que están en su poder. Pues estas cuatro mujeres ya retornaron al seno de su familia y pasarán obviamente este año, este año junto a sus familiares. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo eran las únicas secuestradas que se encontraban por parte de grupos al margen de la ley en esta sección del país. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol.